¡Cocomelon! ¡Me encantan! Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, se los comió. ¿Lo ves? Ja, 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 los guisantes no están. Ñam, 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 nos gustan. ¡Wow! Zanahorias, zanahorias. A comer zanahorias. Sí, 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 yo me las comeré. Bien, bien, son buenas para ti. Sí, 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 me encantan. ¡Wow! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, se las comió. ¿Lo ves? Ja, 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 las zanahorias no están. Ñam, 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 nos gustan. ¡Wow! Calabaza, calabaza, a comer calabaza. Sí, 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 yo me la comeré. Bien, bien, es buena para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Wow! Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, se la comió. ¿Lo ves? Ja, 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 la calabaza no está. Ñam, 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 nos gusta. ¡Wow! Frijoles, frijoles, a comer frijoles. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. ¡Wow! Ves, ves, al ratón le gustan también. Un, dos, tres, se los comió. ¿Lo ves? Ja, 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 los frijoles no están. Ñam, 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 nos gustan. ¡Wow! Brócoli, brócoli, a comer tu brócoli. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, se los comió. Lo ves. Ja, 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 el brócoli no está. Ñam, 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 nos gusta. ¡Wow! Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.